A través de las diferentes plataformas digitales, pues en cierto momento nos encontramos con Víctor Torres. Víctor, sabemos que la ley, sobre todo pues en materia de divorcios, de paros, se vienen nuevas modificaciones. Hay que estar preparado, ¿no? Sobre ese tema en caso que se nos ofrezca, esperamos que nunca. Por supuesto, hay que estar actualizados, ¿no? Sobre todo nosotros, los estudiosos del derecho, porque a diario pues hay nuevas normativas que pues a los profesionistas en esta materia pues nos obliga a estar actualizados en todas las materias que tanto el Congreso de la Unión o los congresos locales pues vienen legislando beneficio de la ciudadanía. En este sentido, comentarte dentro del ámbito de las pensiones alimenticias, se está ya trabajando en una reforma que ya existía, pero la vienen implementando con mucho mayor auge. Nosotros como abogados lo vemos de manera positivo porque habla del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Y que contempla este Registro Nacional, que cualquier persona podrá tramitar, obviamente a petición de la parte interesada, cuando un deudor alimentario, sea padre o sea madre, no esté cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, pues tanto el acreedor o quien tenga en este caso la guarda y custodia, podrá solicitar mediante juicio la inscripción en este padrón, digamos, de deudores alimentarios. ¿Qué sanciones contempla o qué medidas se pretende pues dar a conocer? Precisamente, ustedes recordarán que cuando hay alguien que no cumple con la pensión, pues evidentemente se le demanda la pensión alimenticia o si ya existe un convenio, pues se le demanda el incumplimiento del convenio. Y muchas veces, pues hasta ahí nada más llegaba la medida, no le sancionaban otro tipo de cuestiones. Y ahora lo que se busca con esta iniciativa, que ya se está trabajando y que yo espero que ya en próximas fechas se publique en el Diario Oficial de la Federación, es precisamente que con este Registro Federal de Deudores Alimentarios, les puedan retener documentos de vital importancia a los deudores, como por ejemplo la licencia de conducir, como por ejemplo la credencial de elector, es decir, se les suspenderían los derechos a votar, pero también a ser votado, para quienes son políticos y también tengan deudas o no estén cumpliendo en el tema alimentario, pues no van a poder participar en los procesos electorales, ¿no? Pero también nos habla de los pasaportes y de toda una gran cantidad de documentos, que pues ahora sí va a ser muy necesario, muy, muy, muy necesario que puedan cumplir con la pensión, porque si no cumplen con la pensión, pues el hecho también hasta para poder pedir trabajo, te van a pedir ciertas documentaciones o al hecho de poder pagarte y no vas a tener tus documentos, entonces va a haber una sanción totalmente rigurosa, también se contemplan funciones del SAT, también se contemplan funciones de lo laboral, entonces viene muy buena la reforma, nosotros lo vemos de manera positiva porque pues es una obligación de ambos padres cumplir y estar al pendiente de los hijos. ¿Qué contempla una pensión alimenticia y cómo se calcula? Mira, una pensión alimenticia, ¿qué contempla? Pues como el nombre lo dice, valga la abundancia, alimentos, contempla servicios de salud al menor, gastos de vestimenta, contempla todos aquellos elementos que son esenciales para el libre desarrollo del menor, entonces pues es una amplia gama de preceptos que abarca tanto también la recreación, gastos recreativos, gastos extraordinarios, como ya lo decía, intervenciones quirúrgicas, intervenciones médicas, gastos escolares, ropa, calzado, vestimenta, alimentos, etc. Todos esos elementos que son necesarios para que el menor se pueda desarrollar. ¿Y cómo se calcula? Y bueno, en cuanto al cálculo, mucha gente piensa que existe una tabla, ¿verdad? Oye, ¿cuánto le tengo que dar al menor o cuánto le tengo que dar a mis hijos? Una pregunta muy recurrente por parte de la población. Nosotros les contestamos, o sea, no existe una tabla como para decir cuánto es la cantidad que tienen que darle. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, ¿sí? Las necesidades pues son diferentes, el salario es diferente. Entonces, tiene que haber una proporcionalidad de acuerdo a lo que gana la persona, lo que puede aportar y también de acuerdo a la necesidad del menor, ¿verdad? No es lo mismo un bebé a un adolescente, ¿verdad? Entonces, las necesidades son diferentes. Se toma en base, de acuerdo al cálculo, de lo que gasta quien tiene la guardia y custodia o quien tiene a sus hijos. Se hace un cálculo por ahí de decir, bueno, yo gasto por semana tanto o gasto cada quincena en esto. Entonces, de ahí se puede tomar una propuesta, conciliarlo ambas partes y en caso de que no haya una conciliación entre ellos, pues entonces podrán recurrir vía judicial y ya el juez, de acuerdo a la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces es como a fijar la pensión alimenticia. En Colima, ¿qué tantos casos de personas que deban o que no cumplen con este requerimiento legal te has encontrado? Uy, jole, no, pues yo creo que hay muchísimos, tanto como el divorcio, las pensiones alimenticias son las que están siempre en los temas familiares, siempre están punteando, ¿no? Hay muchas madres que no les están cumpliendo con la pensión. Hay padres también que tienen a sus hijos y las madres no cumplen con la pensión. Entonces, pero si ponemos de los dos géneros quiénes son los que más incumplen, pues son los varones, son los masculinos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, hay mucha demanda. Tan es así que por ahí, por estas fechas, hemos lanzado por ahí un programa muy benéfico para la población. ¿De qué trata este programa? Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, mira, comentarles, normalmente los juicios de pensión alimenticia, si preguntan con la colectividad de los abogados, pues andan oscilando entre 30 a 40 mil pesos. Hay muchos clientes que no tienen la capacidad económica para poder contratar a un abogado y poder llevar los servicios. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que venir apoyando y haciendo conciencia en la población. Entonces, tenemos esta promoción precisamente para homenajear a la niña, a los niños en su día, a que tengan una pensión digna, a que tengan una pensión de calidad y sobre todo que las mamás, pues, tienen esa tarea importante de educarlos, de prepararlos. Entonces, nosotros estamos cobrando en esta promoción 10 mil pesos por todo el juicio de pensión alimenticia. Arrancamos con 6 mil pesos y ya lo demás sobre la marcha del juicio. La verdad es que, pues, es una gran ayuda y, bueno, pues, sobre todo mucha efectividad, porque el interés superior del menor, pues, no está por encima de otra cualquier circunstancia, ¿verdad? ¿Sobre cuánto han dado un juicio más o menos? Sí, como lo mencionaba, de entre 30 a 40 mil pesos de un juicio de pensión alimenticia y nosotros lo estamos dejando en 10 mil pesos. Entonces, es un ahorro significativo para todas aquellas personas que quieran aprovechar esta promoción, este descuento. Nosotros siempre hemos sido muy conscientes de las inquietudes de la población, de sus necesidades, y, pues, tratamos de apoyar con lo más que se puede. ¿Tiene alguna vigencia? Sí, hasta el 20 de mayo. Inició ayer la promoción, ayer 26 de, 27 de abril, y concluiría el 20 de mayo. ¿Cómo te pueden contactar, Víctor? A través de WhatsApp, 312-143-1332. Lo vuelvo a repetir, igual, para que lo anoten con calma, si no, pues, ahí queda en la transmisión o en mi página de Facebook, Víctor Torres López. El número es 312-143-1332. ¿Qué tiempo dura, en promedio, un juicio? Pues, ahora sí que el tiempo ya varía de la carga laboral de los jueces, ¿verdad? Pero, al ser pensiones alimenticias, desde la misma demanda, si el papá trabaja en alguna empresa, o la madre trabaja en alguna empresa, desde ese momento que se interponga la demanda, al radicarse la demanda, ya le pueden estar descontando vía nómina al deudor alimentar. Muy bien, de acuerdo. Así es. ¿Y los requisitos? Requisitos, pues, el acta de nacimiento de los hijos, originales, tres copias, dos testigos, nombres completos, domicilios, pueden ser familiares, amigos, conocidos, personas que conozcan la situación del problema, datos del demandado, domicilio, ¿verdad? Domicilio completo, si trabaja en alguna empresa, por los datos de la institución, el domicilio, etcétera, para que se le pueda demandar, descontar, requerir la pensión alimenticia. Y, bueno, pues, iniciamos con seis mil pesos de anticipo, y ya lo restante sobre la marcha o al final del juicio. De acuerdo. ¿Algún mensaje, sobre todo por este fin de semana, que, pues, todos vamos a celebrar a los chiquitines? Sí, pues, mira, felicitar a todas las niñas y niños de Colima, decirles que su amigo y servidor Víctor Torres, pues, es un aliado de todos nuestros pequeñines, porque, pues, son la esperanza, son el presente, son el futuro de Colima. Creo que tenemos que apoyarles más todavía, tenemos que estar al pendiente, tenemos que escucharlos. Yo también festejo y agradezco, pues, a sus papás, a sus mamás, a su papá, que siempre están al pendiente de estos pequeñines y que tienen esa tarea de prepararlos para el futuro, de educarlos, para poder tener una sociedad, pues, con más valores, una sociedad más unida, más tranquila, más en armonía. ¿Ya? Entonces, pues, decirles que se la pasen muy bien y, bueno, pues, por ahí vamos a tener sorpresas también para todos nuestros pequeñitos. Vamos a hacer unos recorridos ahí en las colonias para ir a llevarles unos obsequios como vida, pues, también de homenajearles por este día tan especial que, bueno, sabemos como el Día de las Mares, el Día del Niño, pues, también es todos los días del año, ¿no? Y recordar que, pues, también todos los seres humanos tenemos a nuestro niño interior que llevamos aquí dentro, que son fechas muy especiales, fechas muy bonitas y, bueno, pues, feliz Día de la Niña y feliz Día del Niño. Muy bien. Muchas gracias, abogado. Gracias, gracias.